¡Suscríbete al canal! 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 una forma para determinar cuánta gente, realmente cuánta gente habrá en todo el país contagiada de COVID-19, ya sea con síntomas o asintomática, esta es la pregunta real. Y mira, y esto que tú dices incluso se podría dar por diversos factores, número uno porque no lo sepan especialmente con los asintomáticos o en el caso de personas que puedan confundir esta enfermedad con otras como la gripe, como otro tipo de infecciones también. Otra situación es que hay muchas personas que también tienen cierto temor a acudir a un centro asistencial. Definitivamente. Entonces, podrían ser algunos factores, ¿cuáles podrías agregar tú? Bueno, yo creo que existe tal vez en primera instancia un miedo general a esto del COVID-19. ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala se ha roto un paradigma sobre esta enfermedad. Antes de que llegara el COVID, te recuerdas cuando apenas empezábamos a hablar de él, se decía que particularmente a personas mayores de 60, 70, 80 años le iba a afectar. En Guatemala se ha demostrado que es cierto, afecta a ese grupo etario, yo no digo que no, pero hay personas de 40, personas de 50, de 20, 30 y hasta niños que han salido infectados en nuestro país en gran número, algunos de ellos han fallecido. Entonces, yo creo que ahí hay otro factor. Otro de los factores es también, en mi criterio, el hecho de que tal vez en algún determinado momento habría que masificar pruebas en ciertos lugares. Te explico cómo. Hoy, de estos más de mil contagiados, te voy a decir en el orden cuáles fueron los cuatro departamentos con más contagios. Adivínalo tú, te va a ser muy fácil. Guatemala, Zacatepeque, Escuintla y Quetzaltenango. Quiere decir que ahí en estos cuatro departamentos es donde está o el comportamiento social inadecuado o las medidas que deben de variarse. Y que por lo visto, estas podrían continuar porque sabemos que hay restricciones también. Así es. Julio, ya que vas mencionando entonces el tema de los departamentos que han registrado mayores casos, ¿qué te parece si vemos las regiones como está también la situación? Por favor, entonces empecemos con la región número uno. Por supuesto, mostramos en pantalla entonces porque la región número uno ha registrado 14,994 casos positivos. Aquí se ubica Chimaltenango con 348, Zacatepeque con 832 y Guatemala con 13,814 casos positivos. Quizá habría que focalizar en algunos lugares las medidas. Región número dos, 1,596 casos para los siguientes departamentos. Huehuetenango con 128, Totonicapán con 69, Quetzaltenango ya 674, San Marcos 725. Vamos a la región número tres. Preste mucha atención por favor a estos datos porque 711 casos se registran en esta región. Izabal 138, Zacapa 166, Chiquimula 74, Jalapa 47 y el Progreso 286. En general la región número tres bastante bien, inclusive el Progreso ya logró mitigar y estancar esa cifra. Así es, Jalapa tiene pocos casos. Jalapa, Chiquimula, así es, es correcto. Vamos entonces a esta otra región, la región número cuatro, también tiene un alto reporte de casos positivos detectados de COVID-19. 2018 son de hecho a través de la siguiente cifra. Retaluleu con 113, Xuchitepeque es 272, Escuintla sube ya a 1,178, Jutiapa 180 y Santa Rosa 275. Y bueno, ahora repasamos la situación que se encuentra en la región número cinco, donde se reportan en total 753 casos. Petén registra 141, Alta Verapaz 159, Baja Verapaz 164, Quiché 82 y Zola 207 casos positivos al COVID-19. Bueno, aquí la situación entonces está clara, ¿no? Esta es la radiografía del COVID-19 al día de hoy. Ahí lo tiene usted, 1,061 casos que se detectaron ayer miércoles. Los fallecidos pues también ya no bajan. Fíjate, algo curioso que quiero hacer notar con el tema de los fallecidos, 26 en este caso. Normalmente cuando hablábamos de otros temas aquí en A la Medida, aquellos que nos afectaban tanto como la violencia, veíamos que el promedio de muertes violentas diarias en nuestro país oscilaba entre 17 y 18 personas que fallecían de una manera abrupta, de una manera violenta. Pero ahora el COVID-19 está más violento que la misma violencia en Guatemala, es decir, diariamente está costando más vidas que la violencia. Efectivamente, porque hemos tenido varios días, Julio, donde no baja de 20 casos de 20 algo que se han registrado. Y es lamentable también esta situación porque sabemos que no hay posibilidad para los familiares despedirse de un ser querido al momento que éste muera a causa de las complicaciones que generan el COVID-19. Y esto es muy lamentable, ¿no? El hecho de no poder despedirte, de no poder tener entonces este espacio es difícil. Así que también para todas las personas que han enfrentado situaciones como estas, que han perdido a un ser querido bajo estas condiciones, de verdad, mucha fortaleza, mucha resignación y la confianza de que pronto vamos a salir de esta pandemia, primero Dios. Así es, entonces me parece muy buena la conclusión. Nosotros aquí vamos a seguir con la información en A la Medida.